Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero presentaros una manera muy sencilla de empezar a generar hasta 720 dólares al mes con dos cositas muy sencillas que son las señales sociales y los backlinks. Vamos a ver paso a paso cómo es esto. Pero atentos que es muy muy amigable con principiantes porque no vas a tener que hacer muchas cosas y todo te va a salir completamente gratis, incluyendo el TRAF. No te pierdas nada de este vídeo, no te lo vayas saltando porque entonces vas a perder pasos y vas a tener que regresar una y otra vez. Es una estrategia muy sencillita y necesitas realmente pocas cosas. Lo primero, red de CPA, la que tú quieras. Red de afiliados, la que tú quieras. En este caso, para el ejercicio, yo lo voy a hacer todo con público anglo. Es decir, voy a usar Clickbank y voy a usar CPAGrip, pero tú puedes usar las que tú quieras. Vamos a hacer una landing page y vamos a enviar tráfico a nuestra red de tráfico con el tráfico completamente gratis. Vamos a verlo paso a paso. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestras redes de CPA y de afiliados para ver qué cosas vamos a promover. En mi caso, en mi caso, me fui a Clickbank, que es muy fácil entrar en Clickbank. Esto es Clickbank, este es el Marketplace de Clickbank. Y aquí yo elegí dos productos para promover. Uno es el Live Chat Jobs, que si te fijas es $56 dólares por conversión. $56 dólares quiere decir que fácilmente puede hacer una buena cantidad de dinero en las conversiones. Y tiene aquí, fíjate que es un dólar trial, por eso está muy bien. Y es recurrente. Cada mes yo puedo generar $39.72 si la gente no se da de baja. Y el otro producto que elegí para promover dentro de Clickbank es este. Get paid to use Facebook, Twitter and YouTube. Y aquí son solo $19 dólares, pero oye, son $19 dólares muy buenos. Es una oferta Evergreen, lleva 12 años en Clickbank. Y vamos a promoverla muy, muy rápidamente. Tiene una página de afiliados. Esta también tiene página de afiliados. Este es One Time, pero este es recurrente. Así que bueno, las dos son muy buenas. Voy a sacar mis enlaces. ¿Cómo lo saco? Simplemente le doy a Promote, Click. Y aquí me va a decir qué página. La de por defecto o la de $27 dólares. La versión de $27 dólares. Yo voy a dejar por defecto. Y aquí yo le voy a poner un Taking ID si yo quiero. Voy a hacerla y voy a reservarme mi enlace en un blog de notas. Vamos a ponerlo, por ejemplo, BioLink y CreateHopLink. Lo copio, me lo pongo en el blog de notas. Ahí le voy a poner Clickbank. Uno, y lo pego, sin más. Y este es un Live Chatbot. Yo hablo, bla, bla, bla. Y voy a abrir la página de afiliados. Botón derecho, hablo a la página de afiliados. Y me dice que se trata de Social Sale Rep. De BizUp Reinvented. Un contenido increíble para hacer dinero. Que convierte muy bien en el 2023, bla, bla, bla. Y un montón de herramientas. Yo lo que quiero saber es cómo es mi página. Así que me voy a abrir una pestaña nueva. Y voy a pegar mi enlace, el enlace que acabo de crear. Para ver qué funciona. Y para ver exactamente de lo que se trata. Aquí me dice que encuentre mi trabajo perfecto online. Bla, 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 bla. Complete este short quiz. Es un quiz. Está muy bien. Está muy chulo. Y me voy nuevamente a la página de afiliados. Y lo que voy a hacer es darle clic en las imágenes. ¿Qué imágenes? Los banners. Para tener una imagen. ¿Ves aquí hay muchos banners? Voy a descargar un pack de banners. Este por ejemplo. Lo descargo. Y luego me voy a ir a la página de afiliados. Donde dice PPC Ads. Le doy clic a PPC Ads. Y me dice el Keywords. Y lo que yo busco aquí es el nombre de mi oferta. Y lo que yo le voy a poner es un nombre que sea interesante. Por ejemplo este. Remote Chat Support Jobs. Y lo copio. Control C. Y lo pego en mi blog de notas. Ahora verás para qué lo voy a necesitar. Ya está la oferta 1. Voy a la oferta 2. Oferta 2. Clickbank. Y en la oferta 2 va a ser esta otra. Que es el Write Apps. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a buscar imágenes. Ya sean los banners. O en los logotipos. Si hay logotipos mejor. Pero bueno. Banners. Los descargo. Le doy a banners. Ves aquí hay un montón de banners súper chulos. Y luego me voy a buscar. Aquí como no hay PPC Ads. Ves no hay PPC Ads. Voy a ir al Landing Page. Le voy a dar click al Landing Page. Y aquí me dice. Que las Top Converting Landing Page. Son estas. Y yo quiero las Top Converting. Y la que voy a usar es esta. Esta es la imagen que voy a usar. La página que voy a usar. Y aquí está el previo de la oferta. Le doy click. Y lo que voy a sacar aquí. Es esto. El título. Este lo copio. Y lo pego en mi blog de notas. Lo pego en mi blog de notas. Y me creo el enlace. Aquí en este. Entonces mi enlace es este. Pero le voy a poner. Control C. Me voy a mi blog de notas. Lo pego. Y donde dice. Your ClickBand ID. Pues aquí. Yo le voy a poner. Mi ID de ClickBand. Que es Pet 99. Ya la tengo. Luego me voy a ir a CPA Grip. Esto es CPA Grip. Y voy a buscar. A una oferta de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y voy a elegir. Cash App. Voy a hacer una oferta de Cash App. Porque en Estados Unidos. Es súper común el Cash App. Entonces voy a coger. Una oferta de Cash App. Que sea para todos. Esta por ejemplo. ¿Ves que está para todos? Esta. O esta. Cualquiera de las 12 Cash App. El de 4.500. O el de 500. La que tú quieras. En este caso voy a usar esta. Porque está verdecito. Quiere decir que está funcionando bien. Y voy a copiar el enlace. Copiar el enlace. Me voy a mi blog de notas. La pego. Control V. Le voy a poner. Cash App. De CPA Grip. Aunque no es muy necesario esto. Pero lo voy a poner. Y voy a coger también esta parte. Control C. Fíjate que está caped. Como está caped. Está capada. Quiere decir que tiene un máximo. De conversiones. Y tenemos que estar atentos. En cuál es el máximo. De esas conversiones. Bueno. La copio. Control C. La pego. En mi blog de notas. Y voy a buscar otra. Y en este caso yo elegí. Esta. De Allure. Que es un Beauty Box. Le doy click. Copio el enlace. Lo pongo en mi blog de notas. Y también le voy a poner. Lo que es. Enter for a Beautiful Subscription. Control C. Lo pongo aquí. Esas son las cuatro ofertas. Que yo voy a promover. Tengo dos de CPA. Y dos de afiliados. ¿Dónde las voy a promover? En esta página. Que se llama. Alink. Me. Tienen templates. Es gratuita. Hay precios. Pero tú puedes usar la parte gratuita. Que es la que yo estoy usando. Gratis. Enlaces ilimitados. Para siempre. Analíticas. Bla, 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 bla. Esta es la que yo he usado. Te das de alta. Súper fácil. Simplemente le das a. Comienza. Y listo es todo. La puedes poner en español. En inglés. En el idioma que tú quieras. O casi en el idioma que tú quieras. Me he dado de alta. ¿Qué hago ahí? Hago una landing. ¿Cómo la hago? Es muy sencillo. Te la voy a mostrar. Que ya está terminada. Mira. Este es mi landing. ¿Ves? Esta de aquí. Tengo mi avatar. Que lo saqué de esta página. ¿Ves? Esta página que se llama. Icon Finder. Busqué un iconito de. Música y Alegría. Y lo descargué. Y ya que lo descargué. Me lo puse aquí. Como avatar. Atento a lo que te voy a decir ahora mismo. Atento. No tienes que poner aquí. Tu nombre de Instagram. Antes lo poníamos. Ahora no. Y le vamos a poner este texto. The best way to earn money from home in 1993. La mejor manera de ganar dinero desde casa. El 2023. Trade the mall. Este trade the mall. Va a animar a la gente. A intentar todos los enlaces. Que yo voy a poner aquí. Todos. Intentarán con este. Con este. Con este. Y con este. Aquí. Yo me voy a ganar. Si la rellenan. Dos dólares. Aquí me voy a ganar cuarenta y algo dólares. Aquí dos dólares. Y aquí veinte dólares. Lo cual quiere decir. Que si una persona se suscribe a dos. A esta por ejemplo. Y a esta. Yo me gano entre veinte y veinticinco dólares. Pero si se suscribe a esta. Y a esta. ¿Ves? Yo me gano sesenta dólares. Cada que alguien le dé clic a mi paginita. Y se suscriba. Además es súper buena esta página. Específicamente. Porque tiene esta opción. ¿Ves? Y la gente puede compartir esta página. En todas sus redes sociales. Y se vuelve viral. Se viraliza. Lo cual es bastante bueno. Atento aquí. Yo busqué los iconos de cada una de las páginas. Por eso me descargué en los enlaces de afiliado. Las imágenes. Entonces si tú te descargas las imágenes. Y ya las tienes para poner aquí. Estos. Como no había imagen. Lo que hice. Es hacer una captura. Una captura de la página. ¿Ves? No te preocupes. Que aquí abajo te voy a dejar los enlaces. A todo esto que te estoy mencionando. Tú lo vas a tener aquí abajo. No te preocupes. Tú atento con el proceso. Lo primero. Tener ofertas para promover. Lo segundo. Sacar tus enlaces de esas ofertas. Tercero. Imágenes y textos para las ofertas. Y cuarto. Crear la landing page en A-Link. Tú puedes hacerlas donde quieras. Pero aquí es muy fácil. Porque ya te dan el espacio para las imágenes. El texto que tú quieres poner. Y no es el enlace de afiliado. Y pueden compartir. Lo cual te ayuda a viralizar. Esta landing. Listo. Me voy nuevamente aquí. Simplemente para que veas lo sencillo que es. Este es el dashboard. Aquí vas viendo tú. Cómo va quedando tu página. Puedo modificarla. Simplemente le pongo aquí. Por ejemplo. BettyRomerito.com Que sea mi nuevo enlace. Add link. ¿Ves? Y aquí me lo pone. BettyRomerito.com Para editarlo simplemente selecciono aquí. Y le voy a poner. Make money. Por ejemplo. Spanish. Por ejemplo. Yo puedo poner una imagen. Simplemente dar click. Subir la imagen. Para que veas lo sencillito que es. No tienes que darte ningún problema. Y le voy a poner un iconito de Paypal. Simplemente para que veas lo fácil que es. ¿Ves? Aquí te dice. Más grande. Más pequeño. Lo pones bien bien a tamaño. Save. Ya lo tienes. Y lo tienes en tiempo real. Ya tengo ahí cinco enlaces. Este no lo quiero desde luego. Así que simplemente lo voy a dar a delete. 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 Y ya está. Genial. Ya que está mi landing. Ya estoy lista para empezar a enviarle tráfico. ¿A dónde voy a enviar el tráfico? ¿Cuál va a ser mi led de tráfico? Pinterest. Voy a hacer un vídeo. Vídeo para Pinterest. Imagen no. Porque quiero diferenciarme. Y quiero que esto sea más viral. Entonces voy a hacer un vídeo. ¿De dónde saco el vídeo? De donde tú quieras. Te lo puedes descargar de TikTok. Te lo puedes descargar de YouTube Shorts. De Reels. De donde tú quieras. O si tú quieres hacer uno. Pues hombre. También puedes hacerlo. Puedes hacer uno súper rápido. Me voy a ir a Canva. Y en Canva. Voy a poner un diseño nuevo. Crea diseño. Y voy a poner Pinterest. Pero vídeo para Pinterest. ¿Ves? Anuncio vídeo para Pinterest. Mil por mil. O tenemos también. Pin de vídeo para Pinterest. Pin de vídeo. Porque voy a hacer un pin. No voy a anunciar. Y aquí voy a buscar una imagen bonita. Aquí. ¿Ves? Hay un montón. Pero yo voy a poner uno de ganar dinero. Entonces lo voy a poner aquí. Money. Vídeos. Voy a poner uno cualquiera. Fíjate que aquí son de pago. Muchos. Si no ves ninguno. Pues entonces te vas a Pexels. Por ejemplo. Pexels. Este mira. Ese está bien. Este lo voy a descargar. Descargamos. Lo pongo ahí. Luego al tamaño grandote. Al tamaño de toda la paginita. Puedo ponerle audio. Aquí por ejemplo. Puedo buscar audios. O tengo ya aquí unas musiquitas preparadas. Hay un montón de audios. Insisto. Si no tienes. Porque son de pago. Pues búscate uno gratuito. Y lo subes. Le das clic a la música. Y ya te la descarga. Simplemente le voy a dar al play. Va muy bien. Listo. Ya que lo tengo. Aquí dice que son 14 segunditos. Puedo hacerla de menos. Si yo quiero. Y vamos a poner texto. Ahí. Y vamos a ponerle. Lo mismo que está en mi página. Esta. The best way to earn money from home in 2023. Taidemol. Todo igual. Exactamente igual. La copio. La pego en mi vídeo. Aquí. Ahí está. La hago grandota. Desde luego. Le pongo una fuente que a mí me guste. Intentadlo perder mucho tiempo en esto. La vamos a poner a 60. Por ejemplo. Y como se ve así de feita. Lo que voy a hacer es ponerle efectos. Y vamos a ponerle. Ahí estamos. Muy bien. Voy a darle nuevamente al play. A ver que tal se ve. Mira. A ver si así tapamos la cara de la mujer también. Genial. Listo. Y le doy a descargar. Compartir. Descargar. Descargar. Y ya tenemos nuestro pin. Y nos vamos a ir a Pinterest. Pinterest.com No te vayas a Pinterest.es. Pinterest.com.mx Pinterest.in Pinterest.ur Lo que sea. No. Tiene que ser Pinterest.com En Pinterest.com te haces una cuenta. Si ya tienes una no te preocupes. Puedes trabajar con tu cuenta. Yo me voy a loguear porque ya estoy. Y lo segundo. Tiene que ser cuenta de empresa. Asegúrate de tener una cuenta de empresa. Te vas aquí a tu perfil. Y dentro de tu perfil. Ya puedes ponerlo como personal o de empresa. Tú la cambias a empresa. Y luego ya vamos a crear un tablero o un board. Ves yo tengo aquí ya. Y lo que voy a hacer es subir un pin. Le voy a dar a donde dice crear. Crear pin. Subo aquí el video que acabamos de crear. Ves ahí está. Súper bonito. Le vamos a poner aquí lo mismo. Ves. From home. In. 2020. En que consiste mi pin. Y vamos a poner exactamente lo mismo. Ves bla 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 bla. Y vamos a poner ahí nuestro enlace. ¿Qué enlace? Este enlace. En nuestra paginita que hemos creado. Con A Link Me. Aquí le ponemos otra vez el enlace de destino. Y aquí si quieres puedes poner algún hashtag. Por ejemplo. Make money online. Con eso es suficiente. Tampoco le pongas muchos porque no hace falta. Bueno ya lo tenemos listo. Y lo publicamos inmediatamente. Elegimos en donde. En donde lo vamos a publicar. Yo tengo un montón de tableros. Tú lo puedes poner en el tablero que tú quieras. Así que yo lo pondré en el tablero social media. Y lo voy a publicar. Atento con lo siguiente. Porque es muy importante. No le vamos a dar clic a promocionar. Porque no vamos a pagar por la promoción. Simplemente vamos a ver pin. Y vamos a copiar el enlace que nos da arriba. El que nos dispara arriba. Y vamos a poner enlace a pin de Pinterest. Y lo copiamos. Importante. Acuérdate que sea pinterest.com. Si es con algún otro. Lo que va a ser Pinterest en automático. Te va a enviar visitantes del .x. Que tú lo hayas puesto aquí. Si es .es te mandará a España. Si es .com.mx te mandará a México. Etcétera. .com porque queremos gente de Estados Unidos. Ya lo tenemos. Esa es la primera parte del tráfico. Eso va a funcionar en automático. La segunda. Vamos a darle impulso. ¿Con qué? Yo te había dicho al principio señales sociales. Pues vamos a ir a comprar señales sociales. Me voy a ir en este caso a SEOclerks. Y en SEOclerks yo voy a buscar señales sociales. Poner social signals. Señales sociales. Y voy a comprar señales sociales. Aquí hay muchas. ¿Qué señales sociales? De Pinterest. Pinteres. 150 Pinterest. Bla bla bla. Un dólar. No es nada. Las señales sociales. Verás que hay un montón. Tú tienes que buscar que sean de Pinterest. Sobre todo Pinterest. Puedes tener más. Estos están bien. Top 3 premios. 50.000. 50.000. 100.000 Pinterest Social Signals. Este está muy bien. 100.000 señales sociales. Por 5 dólares. Si tienes 5 dólares. Cómpralo. Compras este. Verás que está muy bien. Está bien valorado. No tienes presupuesto. No te preocupes. Te vas a ir a esta página. Que te voy a poner ahora. Insisto. Enlaces en la descripción. No te preocupes. Todos los enlaces en la descripción. Voy a ir a esta página que se llama. Index Kings. Index Kings. Y aquí tú vas a poner tu enlace. Atento. Vas a pegarlo completo. Este. Completito. Control C. Me voy aquí. Me voy acá. Y lo pego. Y esto es importante. Complex URL. Te pregunta si es una URL compleja. Le dices que sí. Clic. Porque si tú quitas esto. Se te olvida por algún motivo ponerlo. Va a promover esta parte. Nada más Pinterest. Pinterest no necesita promoción. Ya la hacen solitos. Nosotros queremos que el pin sea lo que se promueva. Entonces vamos a darle. Complex. Y ya que lo tenemos. Simplemente le damos a Rapid Index. Clic. Y solita nos va a empezar a poner 577 sitios de señales sociales. De NVIDIA. Entonces estos son señales sociales. Y son gratuitas. Si no tienes 5 dólares o los que sean para pagar este por ejemplo que son 100 mil. Bueno pues aquí lo tienes tú gratuito. Te va a poner publicidad. Ves por ejemplo. I will do CNCO backlinks. Link, link, link. Y conforme vaya construyendo te va a ir poniendo más. Aquí te dice 16 submission complete. Bueno le vamos a dar a Index Next 500. Clic. Y ya seguirá trabajando. De esta manera tú vas a tener muchísimo más tráfico. Llegando al pin que hemos hecho aquí. Y cuando la gente le dé clic al vídeo. Llegarán a nuestra página. Esta verán las oportunidades que tienen. Y de esta manera tienen que dar clic. Y tú vas a poder ganar esas comisiones. Porque estos productos que hemos elegido para promover de Clickbank son bastante buenos. Y pagan muy, muy bien. Importante. Las señales sociales aunque se quedan ahí. Tienes que hacerlas continuamente. Y no pongas solamente un vídeo. Con solamente un vídeo de Pinterest. Y una vez que hagas este trabajo. No vas a ganar. Tienes que darle tiempo y perseverancia. Si puedes subir uno o dos vídeos diarios. Durante 30 días. Muchísimo mejor. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Insisto. Todos los enlaces los vas a tener aquí abajo en la descripción. Vamos a recapitular un poco. Hemos buscado cuatro ofertas para promover. Dos de afiliados y dos de CPA. Hemos hecho una landing page en A-Link. Hemos hecho un vídeo para subir a Pinterest. Y hemos promovido nuestro vídeo de Pinterest con Indexking o con señales sociales de SEOClerks. Es así de sencillo y resumido. Simplemente que hemos visto todo el proceso de principio a fin. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.